Un cordial saludo. En esta oportunidad quiero hablar de un asunto que se torna delicado porque va en contra del bienestar de una pareja, que puede ser la suya. Y tiene que ver con la intromisión de otras personas en esa relación. Y en esta oportunidad voy a hablar de la intromisión de la suegra. No todas las suegras dejan algo malo que pensar o desear. Hay unas suegras extraordinarias y seguramente que usted tiene una suegra que es extraordinaria. Pero hay otras que están con su manera de ser y con sus intromisiones están afectando significativamente las relaciones de sus hijos o de sus hijas, según el caso. Y en esta oportunidad yo quiero dirigirme a esa suegra que se está entrometiendo de una manera negativa en la relación de unos esposos. ¿Por qué me quiero dirigir concretamente a esa suegra? Porque está poniendo en riesgo el sacramento del matrimonio de una pareja o está poniendo en riesgo la unión de hecho de una pareja o el matrimonio civil de una pareja. Las suegras deben entender que una vez sus hijos deciden establecer una nueva relación, una nueva manera de estar, una nueva manera de ser con otra persona, hasta ahí llegan ellas. Una suegra no puede seguir pensando o creyendo que le corresponde entrometerse en los asuntos de pareja, opinar, decidir, creer que ella lo sabe todo y lo soluciona todo. Eso hace mucho daño. Una suegra no debe estar en la casa de su hija casada o de su hijo casado, para nada. La palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea, a la que va a ser suegra y se va a vivir con su futura esposa o con su futuro esposo y van a formar una sola carne. Entonces, a eso hay que prestarle atención y hay que creer que si la palabra de Dios lo recomienda, es porque es lo más adecuado. Una suegra con sus intromisiones hace pelear a la pareja. Una suegra que quiera jugar a las veces de mamá con sus nietos. No, usted no es la mamá, tiene que aceptarlo y tiene que respetar la forma como su hijo o su hija casado o casada va a educar sus hijos. Pero usted no puede estar metiéndose todos los días en una casa, opinando, cuestionando. Mire, resulta muy intensa y cansona. Yo, la experiencia que he tenido con suegras ha sido extraordinaria, porque mi mamá es suegra. Yo tengo ocho hermanos casados, o sea, que mi mamá tiene yernos y nueras. Y mi mamá es una suegra extraordinaria. ¿Saben por qué? Porque nunca se ha metido en la relación de mis hermanos, nunca. Poco los visita, más bien que ellos vayan a la casa y los visite. Mamá no está metida en una casa mirando si esto lo hicieron así, si esto lo hicieron de esta forma. Para nada, porque eso molesta y cualquiera lo entiende. Entonces, señora, suegra, cualquiera que sea, si usted se está metiendo en la relación de su hija o de su hijo, la está deteriorando. Seguramente que nadie se lo va a decir, pero yo se lo voy a decir con mucho cariño. Respete la relación que su hijo o su hija ya estableció con otra persona. Y como dicen por ahí, de lejitos y calladita se ve mejor. Acompáñenlos con la oración, compartan a ratos, pero no se meta tanto, porque no hace bien. Muchos estarán diciendo, uy, padre, vea, yo necesitaba que usted dijera eso. Otros estarán pensando, uy, padre, usted por qué se mete con esos temas. Pero miren, hermanos, lo que podamos hacer para salvar un matrimonio vale la pena. Suegras, felicito a las que entendieron que a sus hijos hay que dejarlos volar. Y les llamo la atención a aquellas que viven metidas en las casas de sus hijos, interviniendo negativamente en la convivencia. Soy el padre Diego y creo en el amor que ayuda.